Bueno, ¿recordás este personaje, Adri? ¿Cómo no lo vas a recordar? ¿Te acordás de Jorgito de Avenida Brasil? De memoria me acuerdo de Jorgito. Y Pilar no sabés cómo lo recuerda de memoria. Pero ahora en una acción solidaria. Sí, y totalmente irreconocible. Vamos a verlo a Jorgito en esta gran causa por la que justamente cambió su aspecto físico. El actor que enamoró a todas las mujeres, como Jorgito en Avenida Brasil, se animó a los tacos altos, a la peluca y al corsé grabó un videoclip para concientizar sobre la violencia contra las chicas trans. El video es de la cantante brasileña Bárbara Ojana. Se titula Your Armies. Y acá el actor dejó atrás su imagen varón y liseductora para concientizar. Acá es un travesti que es golpeado por un hombre. Y la especial venganza justamente que prepara, así lo vemos a Jorgito, totalmente irreconocible. Uno no se puede dar cuenta que es él realmente. Dos versiones de travesti hace además, porque acá está como con el pelo más oscuro y aquí aparece el rubio otra vez. Así es, con dos pelucas totalmente diferentes como protagonista en este videoclip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!